Estamos aquí en el Hotel Palace, nos han invitado y no nos hemos podido resistir. Qué mal plan venir aquí a este hotel. Qué mal plan estar aquí con GQ. Cuando de repente me llamaron y me dijeron, bueno, que tan elegido hombre GQ del año. Eso siempre suena a palabras mayores. Y bueno, que sea en España para mí es todo un honor. Sobre todo que me dé el premio Rafael. Él es nieto de la persona que me abrió las puertas al mundo este de la música. Su abuelo era dueño de Discos Hispavox. Discos y me dio el gran chance de ser lo que soy hoy en día. Además son unas colaboraciones muy buenas porque se han quedado algunos fuera así. Son 14. Pero no son duetos, son que ellos me han hecho las canciones a mí. Y entonces estoy visto a través de lo que ellos ven de mí y están unas canciones maravillosas. Rafael, ¿te volveremos a ver en la gran pantalla? Sí. Y no muy lejano.